En la que es miércoles 16 de enero del 2019 tenemos el día de la noche entonada Jo Akbal el quino día número 83 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solquín continuamos en la trecena maya o onda encantada de la tormenta 13 días hasta el 24 de enero del 2019 que se nos invita a aceptar el cambio se pueden dar grandes cambios a menudo podemos sentir que el cambio produce dolor y no es el cambio lo que produce dolor es la resistencia al cambio se nos invita a canalizar silencio por favor a canalizar silencio por favor a canalizar nuestra energía en actividades físicas en actividades físicas artísticas porque si se llega a bloquear ya por favor podemos sentir emociones densas y no saber por qué la noche Akbal es ese oscuro misterio que nos brinda paz que nos brinda sanación que nos brinda entendimiento se relaciona a nuestro lado de noche a nuestras sombras un buen día para realmente reconocer las sombras y a menudo es a través de los sueños que muchas de nuestras sombras se ven manifestadas se ven expresadas los sueños en la cosmovisión maya son viajes astrales el alma recorre otras densidades y la noche nos invita también a ser más intuitivos a utilizar más la intuición la intuición es el sexto sentido la mayoría de las personas somos muy mentales y realmente no prestamos atención a nuestra intuición la intuición nos guía la noche también nos invita en sombra podemos hacer mucha introspección podemos ser muy mentales y podemos estar pensando constantemente en el pasado o en el futuro no estamos en el aquí y ahora pensar con exceso en el pasado es igual a depresión en el futuro preocupación mantenernos en el momento presente la noche es la abundancia recordándonos la abundancia material espiritual y la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco es saber que nada nos falta que siempre el gran espíritu nos brinda aquello que necesitamos quizás las cosas no llegan como quieren pero que queremos pero llegan el tono número 5 numerología maya la barra entonado es la vibración ho de liderazgo nos recuerda que el único y verdadero liderazgo es por ejemplo con el tono 5 reunimos los recursos para alcanzar el propósito que nos marca la tormenta aceptar el cambio canalizar nuestra energía comandamos y lo hacemos a través de la noche prestando atención a nuestras sombras a los sueños a la intuición el tono 5 nos recuerda que el único y verdadero liderazgo es por ejemplo un verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer lo hace porque al hacerlo las cosas se dicen solas y bueno en la cruz de oráculo el king guía la energía que nos guía este día es el mono chuen el sello solar maya número 11 aquí lo tenemos el mono ríe juega entra y sale de la ilusión me preguntaron que es perderse en el maya para los mayas esta experiencia es como una ilusión como un sueño así como tenemos sueños y pasan y se sienten super reales y todo y sentimos para los mayas este es el verdadero sueño porque regresamos al plano espiritual perderme en el maya es por ejemplo sentir que el éxito es la acumulación de bienes títulos todo es como como realmente estar dormidos y no darnos cuenta por qué estamos aquí por eso que el mono entra y sale de la ilusión no se pierde y nos recuerda que la risa es sanadora un excelente día para reír jugar ser como niños cuando aparece el mono es probable lo improbable si llega a suceder una situación inesperada evita tomártelo tan en serio en verdad porque cuando nos tomamos las cosas tan en serio luego nos podemos hasta enfermar reír jugar entre más alivianado tomamos la situación en verdad más fluimos y más fácil y bueno en sombra podemos ser muy serios nos enseñan que para ser adulto hay que ser serio podemos ser sarcásticos malhumorados es como que ya no somos perdimos ese niño interior que todos somos realmente verdad y nos perdemos en el maya en la ilusión en esta experiencia tanto el quinantípodo el reto el desafío lo marca el caminante del cielo ven el caminante del cielo es el sello solar número 13 aquí lo tenemos el caminante del cielo explora los espacios vigila es la vibración es un puente que une el cielo con la tierra la vibración de Kukulkar la serpiente emplumada la serpiente en lo terrenal se une al ave lo espiritual es una unión es un puente el viaje de autoconocimiento ha comenzado adentrarnos a lo desconocido el espacio más importante para vigilar es nuestro espacio interno es nuestra mente la mente crea una personalidad cobra como vida propia y crea un ego sentimos que el valor de las personas depende de las posesiones de los títulos del dinero solamente son papeles prestar atención a la mente la mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga viajar cuando viajamos expandemos nuestra conciencia tuve la oportunidad este fin de año de ir a a Palenque a Chiapas y visitar diferentes lugares como Yaxilán Palenque etcétera maravilloso y y cada vez que uno viaja me doy cuenta como uno realmente al ver como viven otras personas las experiencias lugares y todo como expandemos nuestra conciencia y es realmente maravilloso y bueno continuamos en la trecena malla bonda encantada de la tormenta aquí la tenemos estamos en este peldaño todavía nos faltan uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más y bueno empezó el 12 de enero y va hasta el 24 de enero del 2019 13 días que se nos invita a aceptar el cambio se pueden dar grandes cambios a menudo los grandes cambios llegan de una fuerte sacudida y no es el final es el principio aceptar el cambio podemos sentir que el cambio produce dolor y no es el cambio lo que produce dolor es la resistencia al cambio canalizar nuestra energía porque la tormenta es la energía se puede sentir mucho la energía y si no caminamos no expresamos de alguna manera creativa etcétera podemos sentir emociones densas o tener algún tipo de adicción a sexo comida sustancias etcétera y tiene que ver mucho con la energía que se bloquea la energía eléctrica ayuda a iluminar una ciudad pero también electrocutar una persona aceptar el cambio el cambio no produce dolores la resistencia al cambio hay ciertas tormentas que nos tocan vivir especialmente estos 13 días quizá un drama familiar de alguna amistad etcétera y a veces sentimos que tenemos que involucrarnos por nuestras creencias si deseas tener paz y armonía ve que tormentas puedes evitar y cuáles no para tener mejores no te sientas como que tienes que a veces la mejor ayuda es no involucrarse y bueno si quieres si te interesa conocer más acerca de ti acerca de la tendencia en tu dualidad de acuerdo a una sabiduría ancestral tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa archivo pdf ebook de más de 50 páginas con información valiosísima años literalmente de investigación y un video compartiendo una lectura como esta para que puedas conocer más tu propósito tus retos tus dones la tendencia en tu dualidad cómo integrarla y mucho más información una palabra o frase que te resuene tiene el potencial de cambiar tu vida o te interesa alguno de los cursos que se ofrecen visita factormaya.com astrologiamaya.com es lo mismo gratitud infinita nuevamente por su atención lo reconozco valoro y respeto luz paz amor y sobre todo entendimiento en su camino en la que hay un unapu evamaya emajó unapu que se convierte un apu de la unapu u unapu unapu Gracias.